Oye, aquí está el suape, llevo el suape. Esto el suape lo vendo haciendo una recoleta para comprar una cámara, para yo clavar mi video. Para que la tienda Pansús pueda grabar películas y novelas. Llevo el suapelo. Suape, suape, llevo el suape, llevo el suape. Los suapes, a 50 pesos me queda un solo suape. Venga, sí, dígame, sí, a 50 pesos, suapelo, suapelo. Sí, estoy juntando para comprar, ayúdenme que se va a comprar una cámara. Para yo hacer novelas, películas. Que los videos me salgan más bonitos y yo soy un buen autor en el mañana. Llevo el suape, llevo el suape, suapero. Suape de los buenos, suape original. Llevo el suape, llevo el suape. Suapero, me voy, llevo el suape, llevo el suape. Venga al pueblo a comprar mi suape. Suape nuevecito, solamente me queda un solo suape. Suapero, me voy, ay, estoy cansado, ¿verdad? Llevo el suape, suape. Llevo el suape, suape. Estoy vendiendo el suape, es para comprar una cámara. Para yo poder grabar mi video en vivo, por esta calle, a ver. Para yo poder hacer novelas y ser un buen autor. El Amazon. Llevo el suape. El suapero, el suapero, llevo el suape. Bajos, los suapes, llevo el suape. Aquí están los suapes. Suapes que están buenicitos, solamente me queda un solo suape. Tuve que hacer un абсолютно, suapero, suapero, llevo el suape. Complemente solo, suapes, 50 precitos, eso es para yo comprar una cámara. Yo soy un buen autor en el mañana, hacer películas, novelas, que la cámara tan cala y el teléfono no me sirve para eso, no es guay. Sí, venga pueblo, dígame. Suapero, suapero, venga por favor, monte, tío, compréme este suapero, me queda un solo nada más, es las 28, me queda un solo suapero. Antes que llueva, que no me puedo mojar, tengo una gripe matándome, y no me puedo mojar porque la gripe está dando mala. Llevo suapero, es el plodo que está nublado, va a caer mucha agua, mira cómo está ahí cielo nublado. Ay, yo he hecho la madre de la gripe, tengo que vender los suapero obligado porque es para comprar una cámara, porque por el teléfono no hay guay, una cámara original, yo quiero. Llevo suapero, llevo suapero, si yo tuviera quizá robando o atalacando ya me lo habían comprado, si yo hubiera sido un ladrón delincuente, estuviera vendiendo drogas o robando, por ahí quizá me apoyaran. Y muchos me gustan que me lagan en los videos, les gustan mis videos, pero no me compran el suapero para que yo compre una cámara. Me lagan mucho laje, pero yo creo que me coja, mira cómo te cierro, mira, está nublado, me va a coger la noche. Ay, Dios mío, estoy cansado ya, suapero, suapero, cómpreme el suapero, por el amor de Dios. Estoy cansado, me duele todo el cuerpo tanto caminar, suapero, a 50 pesos lo suapero, solo me queda un suapito nada más. Ay, cómpreme el suapero, suapero, me voy, venga pueblo, venga gente, va a caer una aguacela grande. Ay, estoy mal, Dios mío, ay, estoy enfermo, obligado a meter un suapero.